Yo como muchos de ustedes he perdido decenas de horas de mi vida pensando en problemáticas del día a día. Ya sea nervioso por el trabajo que debemos entregar mañana o avergonzado por la situación ridícula que pasamos hace un tiempo. Ya sea por las deudas que debemos pagar, pensar en qué estudiar o tener miedo a enfrentar algo. Son un sinfín de situaciones que día a día nos nublan la mente, que hacen de nuestra vida un constante problema sin resolver. De hecho si lo pensamos bien vivimos pensando en lo que fue y en lo que será, en el pasado y futuro. Estamos dentro de una burbuja repasando situaciones imaginarias que ya no son realidad. Directamente estamos dejando nuestra vida real del hoy y ahora de lado. Estamos siendo simples espectadores de nuestra existencia. Lo único que hacemos es ver cómo pasa frente a nuestros ojos. Lo malo es que solo te das cuenta de esto cuando ya te quedan pocos segundos de estar en este mundo. Cuando te dices a ti mismo por qué dejé de hacer tantas cosas, por qué no me arriesgué, por qué no disfruté, por qué no fui feliz, por qué no viví. Sin importar tu edad, situación económica, emocional o miles de otros factores. Tú hoy tienes dentro de ti el regalo más maravilloso de todos. El presente. El estar vivo aquí y ahora. El poder disfrutar de comer, reír, respirar, correr, gritar, amar, llorar y un sinfín de cosas únicas. Date cuenta que estás vivo, deja de sobrevivir y comienza a vivir. Deja de caminar y comienza a volar. Deja de lado el pasado o futuro. Y vive la hora. Disfruta este preciso momento porque es el único y más maravilloso de todos. Abre tus ojos, contempla la maravilla de la que estás siendo parte. Disfruta al máximo cada segundo y verás que algún día cuando tengas que dejar este mundo atrás, te darás cuenta que tendrás una vida para recordar por siempre. ¡Gracias!